esta hamburguesa artesanal argentina ganó en 2022 el premio a la mejor hamburguesa en estados unidos trae doble medallón de carne vacuna triple cheddar cebolla morada un pan delicioso y su toque final es la salsa golden que es un secreto en este vídeo vamos a ver dónde podemos conseguirla cuánto cuesta especial para haber ganado este premio el 28 de mayo se celebra el día internacional de la hamburguesa un buen momento para probar algún especial la golden es la ganadora así que es la que vamos a probar se llama la birra bar si tenés cerveza de patagonia precios una una hamburguesa golden y una pinta bueno y entonces esto como es con esto voy a hallar a la a perfecto el lugar está muy lindo opción una barra y no allá tenemos mesitas yo creo que voy a elegir acá por la iluminación y acá estamos esperando que llegue nuestra hamburguesa acá tenemos el control así que ahora cuando nos suene llega la hamburguesa te voy a contar por qué digo que es la mejor hamburguesa de eeuu y es argentina parece ser que en eeuu y más específicamente en miami todos los años se hace un concurso ya hace 22 años y este año participó esta hamburguesería que se llama la birra bar y sacó nada más y nada menos que el primer premio y ya que ya que eso ya que eso ya que ya que ya que no y y o y a se apagó costó 990 pesos argentinos voy a poner la conversión a dólares por acá y si estás por Miami te pido que me cuentes en los comentarios cuánto está la misma hamburguesa allá la ganadora del premio la hamburguesa viene así envuelta con un papel como si fuese de diario ¿ya conocías esta hamburguesa? ¿para vos cuál es la mejor hamburguesa? dejame tus recomendaciones en los comentarios es el día internacional de la hamburguesa y acá estamos con Jazmín y queríamos saber a ver qué tiene de especial esta hamburguesa para haber ganado las hamburguesas que tenemos nosotros lo que tiene de especial es que es todo casero yo creo que eso es lo que le da el toque a la comida vendría a ser como el salir a comer pero a la vez comer algo casero porque hacen todo lo hacen los chicos acá lo que es la salsa, la hamburguesa todo lo hacen los chicos acá ¿y el pan es un pan de hamburguesa común? ¿no es un pan especial? ese es el pan de hamburguesa común y si no tenemos también el pan de hamburguesa de papa que viene ah bueno, para una próxima para una próxima bailamos y estaba viendo que hay una escalera aquí hay una terraza tienen el salón arriba adentro y después tienen el lado de la terraza vendría a ser bueno, vamos a ir a conocer después bueno y te pregunto lo último ¿cuál es la que más te piden? la teistí es una de las que más salen ¿y qué tiene? que tiene una salsa especial esa es una de las que más salen es como más picante estas son más suaves bueno, vamos a tener que venir va a haber que probar más de una vez unas cuantas veces genial bueno, muchas gracias Carmen no, por favor gracias a ustedes y los esperamos entonces los esperamos acá acá en la de Raval y esta es un sal Martínez Martínez alveal genial la cerveza la cerveza muchas gracias no, por favor vamos con la cervecita ¿cómo es el canal que tenés? Gloria Villal vamos a empezar por probar una papa frita las papas fritas normales papas fritas y ahora sí lo más esperado realmente está muy rica suave voy a seguir disfrutando de esta hamburguesa que se las recomiendo un montón quiero aclarar que esto no es una publicidad pagada es simplemente mi experiencia si a vos también te dio ganas de probarla podés pedir tu hamburguesa a domicilio tiene 12 sucursales en Buenos Aires y también está en Miami Estados Unidos y Madrid España quise venir a probar por mí misma qué tan rica es para haber ganado este premio y que tan rica el Bueno, y hasta acá llego creo que ya no puedo más. Bueno, y para terminar la cerveza vamos a ir a conocer la terraza. Si te gustó la birra, déjame un like. Si te gustó la birra, déjame un like. Música Música Mirad que simpático can está para la plancha. Si te gustó el video, suscríbete. Es totalmente gratis. Música Música